Hoy le cantamos San Francisco, misteriosa Junto al mar, desde la dieciséis hasta la veinticuatro Ese es mi barrio, y yo lo guardo Hoy le cantamos San Francisco, misteriosa Junto al mar, tú eres la reina del oeste San Francisco, y por eso no te quiero Y te quiero visitar Hoy le cantamos San Francisco, misteriosa Junto al mar